Informativo semanal Cieza rompe el silencio. La Concejalía de la Mujer e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Cieza, en colaboración con la Fundación ONCE a través de la Asociación Inserta Empleo, celebra esta gincana para dar visibilidad a las mujeres con discapacidad de víctimas de violencia de género. Bajo el lema rompe el silencio se celebrará el próximo sábado 13 de abril en la Plaza de España de 11 a 14 horas y de 16.30 a 19 horas. El Centro Municipal de Servicios Sociales ha anunciado esta semana la conclusión del taller de arte y creatividad dirigido a familias. La concejala de Política Social, Gertrudis Julia Villa, clausuraba hace unos días el taller de arte y creatividad dirigido a familias. Durante el mes de marzo se ha realizado en el Centro Cultural Géneros de Punto, bajo el título Mariposas de Papel, y en él han participado familias usuarias del Servicio de Familia y Menor del Centro Municipal de Bienestar Social. Sustitución de acumuladores de agua caliente sanitaria en la piscina climatizada. Esta actuación supondrá una mejora de este sistema, ya que los actuales acumuladores están presentando servicio desde la apertura de la instalación en el año 2007, con el consiguiente deterioro sufrido con el uso durante este largo periodo de tiempo. Agenda de fin de semana. La danza acapara la programación cultural del Teatro Capitol este viernes con El Cuento de Persépolis. El cuento de Persépolis rinde homenaje a las escritoras de ciencia ficción que con sus obras literarias han cuestionado desde los márgenes el estatus de las mujeres y sus constantes pérdidas de derechos. El espectáculo se podrá ver este viernes 5 de abril a las 20 horas en el Teatro Capitol. El precio de la entrada general es de 10 euros. Actos del 50 aniversario de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón. La Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y Santísima Virgen del Amor Hermoso celebra los actos de su 50 aniversario a partir de este fin de semana. Este viernes 5 de abril a las 20 horas, presentación de la revista 50 años de perdón en la Casa de Hermandad, calle de la Parra número 4. Y el domingo 7 de abril en el Teatro Capitol a las 12 horas, concierto conmemorativo de ese 50 aniversario de la Fundación de la Cofradía, con la actuación de la agrupación musical Averroes de la OGE y la banda municipal de Cieza. Informativo semanal.